El Zoológico La Aurora Vuelve a sorprendernos con el imperdible Tour VIP En el que además de enterarte de las cosas más interesantes de los animales Podrás darles de comer e incluso tener contacto directo con alguno de ellos Puedes estar muy cerca de Pepo la jirafa y darle de comer con tus manos Si eres cauteloso mientras la alimentas, podrás acariciarla ¿Alguna vez habías visto a una cebra que busca estar lo más cerca posible de un humano? En el Zoológico hay dos de estos personajes que harán de todo por llamar tu atención También verás a Trompita, que de seguro se ganará tu corazón Mientras la alimentas podrás interactuar con ella Pero por ningún motivo dejes de darle de comer si no quieres que te lance mocos Cuando llegues con Cusco ten suficiente concentrado y tiempo Puesto que esta llama no te dejará ir por un buen rato Un sinfín de las mejores experiencias te esperan en el Tour VIP del Zoo No dejes de hacer tu reservación en cualquiera de los tours de 8 de la mañana o 12 de la tarde Pide que Manuel Agreda sea tu guía en el recorrido Junto a él vivirás lo mejor de este fantástico lugar Public News, lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.